¿Qué tal Isabel? Súper contento de que haya llegado el día ya, la verdad ¿Cómo ha sido preparar todo esto? Este Lola Loitala Ha sido un caos, pero como es algo bonito y cuando hay alusión todo sale pero ha sido muy duro ¿Te gustaría tener tú Ibel Kila? Casi que prefiero disfrutarlo sin organizarlo, ¿sabes? Te quiero preguntar tú como persona que hace mucho boxeo y demás ¿Qué le recomiendas a los de La Velada que es en breve ya? Les recomiendo que lo disfruten sobre todo porque a veces sales ahí con los nervios, con el miedo ya pasa rápido, ya ha pasado todos estos meses y no ha disfrutado, ha estado más atacado disfrútalo, porque es para disfrutarlo la verdad es una locura Tú ganaste tu batalla en La Famalik, no sé si te has planteado participar en La Velada o en algún otro concurso Tenía una pelea a final de este mes y hace como dos semanas se me cayó porque se me cayó el rival, pero estaba todo ya cerrado y vamos, horrible pero bueno, quizá para septiembre o algo así me sale una pelea ¿Habrá que buscar otro? No, el mismo, pero es que no pudo esta fecha pero en septiembre yo creo que será la pelea por ahí Me he preguntado por Lola ¿Cómo le está yendo ese desafío? ¿Cómo está siendo? Una risa Yo que estaba acompañándola porque me pillaba cerca de casa y demás Una risa increíble Y bueno, como ya sabéis cómo es, está todo ya chillando, vomitando pero súper divertido la verdad ¿Te has ayudado a ponerse en forma con tu sector? Yo lo he intentado, sí, todo lo que he necesitado yo lo he hecho, sí, sí Te he visto por Instagram, has puesto por ahí que tú siempre has querido tener niños ¿Eso en algún momento se está visualizando o todavía es problema? Uf, aún queda creo yo, habrá que esperar unos añitos más yo no me veo aún Todavía queda, ¿no? Sí, 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 pero en el futuro claro, sí Buena risa, que te pases muy bien Muchas gracias, igualmente